Clausura del Perú Ojo que hay pelota por derecha Bentancur al medio Rossi, cabezazo Gol, 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 gol ¡Gooooool! Rossi ¡Gooooool! De Peñarol Que lo merecía Lo buscaba Y lo encontró Finalmente Pelota larga Para Bentancur Tancur que sirve, buen centro para Nicolás Rossi y con soberbio golpe de cabeza vence la resistencia de quien parecía imbatible Fuentes 24 del complemento, primer gol del Botija en el primero de Peñarol, Rossi dice Peñarol 1, rentista 0 De todos los pibes que Peñarol promocionó en esta temporada, Rossi es de los que está aprovechando, de los que está mostrando algo distinto, que se va afianzando con el correr de los partidos en lo ofensivo hay mucho mérito de Ventancur, acá porque pone un buen centro, pero ya antes había tomado buenas decisiones y le estaba dando cosas interesantes al equipo de la Riera en materia de hacer daño a la defensa de rentistas buen centro de Ventancur gana bien por la altura el pibe Rossi la manda a guardar superando a Fuentes y Peñarol logra la ventaja cuando ya el reloj lo incomodaba y la verdad Peñarol merecía el tercer gol, no el primero y llega Ventancur por la derecha y sin mirar la mete al área un salto espectacular de Rossi doble ritmo, le sacó dos cabezas a Couto que lo estaba marcando y la puso al ladito el palo izquierdo imposible para Fuentes que hasta ahora era la explicación del resultado golazo de Cololo y hay penal, 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 mirá el penal que recomete el fondo de rentistas penal, 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 penal para Peñarol inadmisible prácticamente la mano de Jim Morrison pero claro, Antonio García no tiene otra alternativa más allá de las protestas que pitara el claro penal para Peñarol un bochazo largo de la mitad de la cancha que controla Ruben Ventancur en el área rival y cuando va a tocar atrás le pega en el brazo extendido a Jim Morrison Varela para mí Jorge, penal inobjetable a favor de Peñarol vos sabés que para mí no es penal para mí no es penal ah no pega primero en el culo y después en el brazo ah mirá para mí no es penal a tiempo real o sea le pega en la mano a tiempo real me parecía más evidente de lo que estoy viendo en reiteraciones donde me acerco a lo que dicen y quiero ser justo contigo que tenés que decirlo cuando lo ves a tiempo real y no habías visto la repe yo a tiempo real también vi el impacto total en la mano derecho y un penal absurdo era totalmente pero viendo la reiteración pega primero en el muslo después en la mano con el criterio que utilizan muchas veces los árbitros esto no debería cobrarse como penal bueno ya se perfila Ruben Ventancur buscando pasar a ser el único goleador del intermedio pero habrá que ver si el VAR interviene o definitivamente confirma lo que vio el árbitro a tiempo real tener la tarjeta mi dinero sin tener la app es como tener un 9 grandote y no tirarles intros descargala ve y que digo 32 32 del segundo tiempo en el centenario hacia la desierta tribuna colombia se prepara Ruben Ventancur buscando el segundo dio la orden García y ahí va a llegar Ruben Daniel Ventancur rogolazo gol 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 de Peñarol el salteño y vaya y vaya uno a ver donde lo puso a veces me dicen que no existen golazos de penal esto fue un golazo de penal le pegó fuerte y literalmente al ángulo 33 del complemento lo liquida Peñarol que ahora le gana 2 a 0 a rentistas Ventancur cambió a penal por gol hay que tener todo bien puesto para tomar la decisión de pegarle como le pegó Ventancur porque más allá de tener calidad más allá de tener talento más allá de tenerte confianza bueno si le llegas a errar en el cálculo la ponés en la segunda bandeja de las tribunas sin embargo sucedió todo lo contrario al talento la capacidad y la convicción le sumó que la puso en el lugar justo la clavó en el ángulo golazo de Peñarol golazo de Ventancur que liquida el partido para mí decir golazo en un penal es muy difícil en el único lugar donde la pelota puede entrar para decir golazo es donde acaba de entrar esta pelota de Ventancur realmente impresionante donde la puso borde interno pie derecho palo izquierdo arriba tocando el travesaño sacó dos arañitas gol de Peñarol liquidó el partido no entendí lo del VAR nada más golazo y guállalo